La historia no describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído Con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno Bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Basaltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Basaltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Basaltar Un buen día todo comenzó La historia no describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído Con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno Bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Basaltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Basaltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Basaltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Basaltar Melchor, Gaspar, falta sal, Melchor, Gaspar, va a saltar Llegaron los reyes Melchor, Gaspar, falta sal, Melchor, Gaspar, va a saltar Un buen día todo comenzó, la historia no describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Un buen día todo comenzó, la historia no describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás Él es Melchor, él es Melchor y el otro Baltazar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar El es Melchor, Gaspar y el otro Baltazar Llegaron los reyes Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar ¡Llegaron los reyes! Melchor, Gaspar y el otro Baltazar ¡Va a saltar! Un buen día todo comenzó La historia no describe así Llegaron los reyes magos A saludarte a ti Muchos juguetes han traído Con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno Bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí ¡Mamá! Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Un buen día todo comenzó La historia no describe así Llegaron los reyes magos A saludarte a ti Muchos juguetes han traído Con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno Bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí ¡Mamá! Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Caspar, y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Caspar, y el otro va a saltar Él es Melchor, Caspar, Baltasar Él es Melchor, Caspar, y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Caspar, y el otro Baltasar Llegaron los reyes Melchor, Gaspar, Baltasar, Melchor, Gaspar, Baltasar Un buen día todo comenzó, la historia no describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Un buen día todo comenzó, la historia no describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad Tu premio por ser tan bueno, bueno con tus papás Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Quiero un trenecito que me diga sí Y también una muñeca ideal que siempre me diga sí Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltasar Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Melchor, él es Gaspar y el otro va a saltar Llegaron los reyes Melchor, Gaspar y el otro va a saltar Un buen día todo comenzó, la historia no describe así Llegaron los reyes magos a saludarte a ti Muchos juguetes han traído con alegría y felicidad